En mi video anterior les expliqué cuál es una de las maneras más fáciles y económicas de traslado a Aeropuerto La Fortuna, donde les mostré cómo es el camino desde el aeropuerto hasta la parada de autobuses del norte, donde en primera instancia se toma el bus de Punta Arenas para bajarse en San Ramón. Además les comenté cómo dirigirse para tomar el bus San Ramón La Fortuna, donde ya estando en el centro de La Fortuna, ahora les voy a contar cuál es un tour que pueden realizar en un solo día de uno de los lugares más turísticos de la zona de La Fortuna de San Carlos, llamado Bogarin Trail. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal Sai Vida. Espero que se encuentren de hecho pura vida. Bueno, en este día les tengo una súper recomendación en caso de que quieran visitar o bien anden visitando lo que es el sector de La Fortuna de San Carlos, que ya les he comentado que es un sector muy visitado turísticamente, está como en el top en Costa Rica. Y acá, bueno, por el majestuoso Volcán Arenal, así como todo lo que es las aguas termales que ofrece, hay cantidad de sitios, tanto de hospedaje como de restaurantes, así como de tours que se pueden realizar. Algunos no están tan céntricos, ya que son centros recreativos donde están las aguas termales más cerquita del volcán, en los cuales se necesita traer un vehículo ya sea rentado o propio para visitar estos lugares. Pero en el puro corazón de La Fortuna, nos encontramos con Bogarin Trail, que es un sendero donde hay un bosque en el que podemos ver gran cantidad de animales. Algunos animales que incluso están en peligro de extinción, como lo que es el oso hormiguero. Acá también se pueden observar el osito perezoso de dos dedos, de tres dedos. Y vamos a ver el día de hoy con qué suerte topamos, qué animales podemos observar. También es un lugar ideal para las personas amantes de lo que son las aves, hay gran variedad como los tucanes y bueno, muchísimos más que el día de hoy vamos a descubrir cuáles tenemos la suerte de observar. Otra cosa que les quería comentar es que este sendero de aproximadamente 2.5 kilómetros es un sendero inclusivo porque pueden venir personas con ciertas discapacidades que no hay ningún problema. Así como ven ustedes ahorita el terreno, así perfectamente por acá. Ven acá el puentecito que está muy bien estructurado y especial para que cualquier tipo de persona lo pueda visitar. Entonces, cerca del centro no se necesita ni bus ni carro desde donde los deja el autobús hasta acá. Son 3, 4 cuadras que se caminan y se llegan perfectamente. Entonces, bueno, ya no vamos a hablar más. Para conocer este lugar, acompáñenme y no olviden suscribirse al canal para siempre tener ideas especiales como estas de un tour de incluso un día en la fortuna. Bueno, aquí vamos en el sendero de Bogarin Trail. Vamos Sati y yo, vamos conociendo, viendo qué animalitos logramos ver. Aquí tenemos un osito perezosito de tres dedos. Este es el famoso oso de tres dedos en vivo y a todo color. Ellos se camuflan con el color de los árboles, por eso tienen algún de sus pelitos verdecitos. Son animales muy lentos, comen hojitas y van a bajan una vez por semana con mucha tranquilidad, como siempre se les caracteriza a hacer sus necesidades en la partecita abajo de los árboles, pero mientras tanto siempre viven arriba y hacen poco movimiento para no gastar su energía debido a que son animales que comen hojitas, las cuales son muy bajas en calorías. Son muy tiernos y muy famosos acá en Costa Rica, donde los podemos disfrutar en el sendero Bogarin Trail. Este espectáculo nos ha dado este sendero en este día, lo cual me siento muy agradecida. Espero que lo hacen disfrutando de este espectáculo, porque es un animalito muy bonito, muy característico. Y Tati, que también tiene alguna información, porque Tati también está en formación como guía de turismo, al igual que yo, me viene contando que ese tema de que los osos perezosos bajan un día a la semana a hacer sus necesidades, está como en un cierto misterio, ¿verdad? Más o menos algo así de esa tierra, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad tengo entendido que hay varias explicaciones científicas que no se han logrado comprobar todavía ninguna. Una de ellas es que ellos tienen una especie de polilla en su pelaje, esa polilla necesita reproducirse. Una explicación científica de las tantas que hay, creo que de las más comprobadas, es que ellos bajan a hacer sus necesidades una vez a la semana al suelo y necesitan hacer eso para que esa misma polilla llegue a su reproducción. Y además, bueno, después otra vez vuelvan a subir a ellos y se haga otra vez la relación de mutualismo. Esto que tenemos en el fondo es un osito hormiguero, puedes un montón verlo y es una belleza de osito. Una recomendación les quería decir es que vengan con ropa demasiado, pero demasiado abierta, así cortita, como blusa tirantes, como short, como... Porque esto arde, o sea, realmente aquí el clima es así, igual se disfruta, pero efectivamente, digamos, el calor es demasiado, se quiere ir uno como deshacer. Es muy intenso. Sí, entonces, es un dato ahí a tomar en cuenta, ¿verdad? Ojalá short, tanto hombre como mujer, zapato súper fresco. Súper cómodo deportivo, ojalá. Blusita así como manga, como esa que es súper suavecita, una tela bien delgadita. Sí, es muy cómoda y fresca. Entonces, queríamos, don Wilen, que usted nos contara como un poquitito de cómo fue la creación de este sitio. Bueno, este parque antes era una finca de vacas, lo que veían eran vacas, pastos y nada de esto estaba aquí. Entonces, mi hermano hizo el sendero y ahí lo fui pues ayudando, yo le ayudaba a él a hacer el sendero y el bosque fue creciendo. Y ya después de los 10 años, ya llegaron pájaros, llegaron tocanes y guatusas y todos los animales fueron arrimando aquí. Y los perezosos fueron tuviendo crías porque ellos vinieron de alrededor de acá, llegaron aquí. Fueron tuviendo crías y ahora hay como 35, 40 perezosos aquí. Qué bueno. ¿Qué tan visitado es este sector de, digamos, tanto por nacionales como por turistas? Bueno, aquí viene gente de todo el mundo, ¿verdad? Sí, tenemos gente de todo el mundo, pero más que todo gente de Estados Unidos, Canadá, Israel, viene mucha gente de Francia, Suiza, gente nacionales, vienen pocos, pero sí, sí vienen algunos de aquí. Y también viene, digamos, gente nacional. Sí, nacionales, sí, vienen nacionales de aquí, de San José, de todos lados han venido nacionales de aquí. Bueno, qué dice, que también, digamos, es bueno que también el pueblo pueda conocer, ¿verdad? Todo eso que se han creado. Sí, gente locada, viene aquí, entonces ya ahora se conoció internacionalmente porque la gente ya, como hay páginas de internet, se hizo popular ahora por todo el mundo de Parque. Se llama Sendero Bogarín. Sendero Bogarín. Bogarín es el apellido de nosotros. Ajá. Por eso es que se llama Sendero Bogarín, sí. Sí, de ahí viene el nombre, ¿verdad? Sí, el nombre del parque, pero el dueño de esto se llama Jorge González y los hijos, es una familia local. Ajá, sí, ellos se dieron, digamos, convencidos por la idea de Don Giovanni, ¿verdad? Sí, que mi hermano tenía la idea de hacer un parque cuando era niño, y tuvo sueños, dice, con un laberinto. Entonces, él tenía esa idea de que era un niño, entonces, un día yo la oportunidad de hablar con Don Jorge, el dueño, y Don Jorge le dijo que sí. Sí, incluso mi hermano vivía aquí en este parque, él tenía una pequeña tree house ahí, como una casita de un árbol ahí. Él vivía aquí. Y cuidaba aquí. Sí, cuidaba aquí. Yo venía en ratos a visitarlo ahí, darle ánimo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no hacíamos tours, entonces el bosque era muy pequeño, pues ya cuando el bosque se creció, entonces llegaron animalillos, y ya empezamos a hacer los tours, y llegaba gente poca, pero ya ahora llega gente de todo el mundo aquí. Sí, es que ya, ¿cuántos años tiene de crear este sendero? Esto fue, se empezó en el 2000, ya hace 22 años, más o menos, 23. Ah, sí, claro, es que sí, ya tiene bastante rato. Sí, todos estos árboles han crecido en 22 años, miren, aquí no había nada de esto. Sí, aquí hay mucha vegetación, y muchísimas especies que conforme el tiempo ha pasado. Ah, sí, muchas especies de pájaros, tenemos mucha gente que vienen a ver aves, y, este, bueno, especies de plantas, hay un montón de especies de plantas. Aquí también, y árboles. Sembramos un árbol, bueno, mi hermano lo sembró un árbol que se llama almendro. Almendro. Porque las lapas verdes estaban aquí hace muchos años, entonces mi hermano Giovanni sembró los almendros para ver si un día regresan. A veces vuelan por aquí, de vez en cuando. Sí se han visto, sí se han visto. Sí, pero tal vez algún día llegan por acá y dicen, ojalá que se queden aquí, ¿verdad? Sí, bueno, es la visión que tienen. Sí, también mi hermano hizo el sendero para gente descapacitada. Sí, es inclusivo. Entonces, hacemos tours en silla de ruedas, y este sendero son dos kilómetros, es un circo, como una lupa. Y todo es plano, entonces es muy fácil para una persona mayor, para un niño. Yo hago tours de noche aquí, yo soy el que hago los tours de noche, para buscar las terciopelos. La que esté mía por todos. Sí, sí. Pero muy interesante, que es un lugar que también es inclusivo, ¿verdad? Ahora que es algo que se trata mucho de promover, ¿verdad? Para que haya mayor oportunidad para todo tipo de personas que quieren venir y disfrutar de todo este ambiente tan amigable con la naturaleza. Sí, de hecho, si una persona está un poco estresada y viene aquí y camina a este parque, se va como nuevo, ¿verdad? Y sale nuevo, sí. Eso es lo bonito, eso es lo bonito de estos lugares. Entonces, y más bien muchísimas gracias por darnos la oportunidad de esta información, porque es una información muy valiosa, que no en todos lados se puede encontrar, ¿verdad? Y realmente habla de lo que es en sí el proyecto y de todos los años que se han trabajado para que ahora sea tan atractivo. Sí, sí, es muy importante y es una visión muy linda, ¿verdad? Porque ojalá que mucha gente hiciera esto, ¿verdad? Sí. Porque hay áreas que cortaron muchos árboles hace tiempo y sería bueno que las dejen que crezcan. Sí, sí, hay sectores que son súper grandes, que están dedicados a la ganadería y que si se hiciera esto, ayudaría muchísimo al ambiente. Sí, claro, es muy importante para los animales, para los pájaros, porque ya toda la naturaleza ocupa un lugar igual que nosotros también, ¿verdad? Sí. Y ahora con todo el tema del cambio climático y la contaminación que hay, todos los árboles ayudan a recuperar y menos enfermedad, menos contaminación. Sí, el aire es muy puro, sí, muy tranquilo también, muy relajante. Y entonces es un bien para todos. Sí, para todos, tanto para los humanos como para los animales, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos brindó. Claro, con mucho gusto. Es una foto que tomó Don William, una lechuza. Bueno, me parece como que posó para la foto. Hay una particularidad en los árboles de Costa Rica y es que estos árboles no poseen unos anillos que normalmente se encuentran en la mayoría de los demás árboles. ¿Por qué? Porque acá en Costa Rica no hay una estación definida. Entonces, simplemente con la lluvia ellos crecen, crecen, crecen y no dejan de crecer. Por eso es que normalmente hay tantos árboles tan altos que en otras partes del mundo no se logran encontrar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, por acá les voy a explicar un poco qué es un olíquido. Los olíquidos son un tipo de relación que hay entre un hongo, un ácido, una bacteria y un alga. Están, esos que están acá, esos blancos, están dentro del reino de los hongos. Sin embargo, su densificación es esa, pero no se sabe en sí exactamente qué es. Durante el día no se les puede apreciar, por supuesto, ningún tipo de color, excepto el blanco que es su color natural. Pero durante la noche, con ayuda de la luz ultravioleta, se puede apreciar un reflejo de un tipo de biomedicencia que ellos presentan por sí mismos. Ahí en el fondo tenemos un armadillo. Tiene su gran caparazón. ¡Oh, qué lindo! La colita. ¡Uy, vea! Ahí está otro. Ahí son dos. ¡Qué vacilones! Quise terminar el video en esta parte. Es una parte muy especial. Este arbolote que ven por acá es el árbol de ceiba. Este árbol ya es escaso. Según algunas investigaciones, cuesta encontrarlo. Este árbol es un árbol que está un poco extinguido más que todo por el hecho de que tiene una madera muy suave. Me imagino que es de muy buena calidad. Entonces, esa madera se utiliza en botes, ataúdes. Y bueno, eso ha hecho que se venga extinguiendo. Además, tiene otra particularidad. Y es que este árbol tiene como un especial significado especialmente para los mayas. Porque dicen que tiene cualidades sanadoras. Entonces, con un abrazo a este árbol me despido. Espero que les haya encantado. No se olviden, si andan por la parte de la fortuna, venir a darse una vuelta a Pogarin Trail. Y el último dato que se me olvidó darles es el costo de la entrada. Que viene siendo de 15 dólares, siendo autoguiado. Y con un guía personalizado, 45 dólares. Entonces, con un abracito de verdad para que me pueda ayudar a sanar cualquier enfermedad que yo tenga o vaya a tener. Me despido y espero que les guste. Y no olviden suscribirse para seguir compartiendo conmigo experiencias tan enriquecedoras e interesantes de partes de Costa Rica como esta.